¿Está listo? Primer tema, la situación de los civiles, no los combatientes. Se hizo un cambio en la ponencia. Ahora queda que con solo pruebas obtenidas por la JEP, esos civiles puedan ser judicializados. Antes de cámaras llegó con que esa prueba más una prueba de la justicia ordinaria permitía llevarlos a los civiles a judicializarlos. Los terceros civiles inocentes nada tienen que temer. Los terceros civiles que fueron víctimas de las guerrillas, por ejemplo, y tuvieron que pagar vacunas, extorsión, porque se fueron obligados. Son víctimas y no victimarios. Aquellos que financiaron esos grupos por amenaza, miedo o extorsión no tienen nada de qué preocuparse. Irán además de manera voluntaria a la JEP si creen que les sirve contar su verdad y que les sirve a las víctimas. Hay una minoría que fueron directos perpetradores de masacres, que desplazaron campesinos para robarse las tierras y asesinaron personas. Esas personas que son civiles, asesinos o desplazadores, directos perpetradores de crímenes atroces, pues también encontrarán una solución en la JEP. Fíjese la paradoja, porque si se les condena en la justicia ordinaria los van a condenar a 60 años de cárcel. Y en la JEP, si dicen la verdad, tendrán por supuesto todos los beneficios que tienen los actores en conflicto. Así que esta ponencia y la JEP que se está aprobando alivia la preocupación jurídica de los verdaderos culpables y es tranquilidad y seguridad para los terceros inocentes y los que solamente pagaron extorsión y vacuna porque se vieron obligados a hacerlo. Ellos no tienen por qué preocuparse. Hay quienes dicen que eso se va a convertir en un cartel de falsos testigos de cacería de brujas. La justicia ordinaria como está hoy permite esos carteles de falsos testigos de cacerías de brujas y tiene un 99% de impunidad. De manera que quizá la justicia ordinaria es a la que habría que temerle, por eso hay que hacer una reforma a la justicia. Pero aquí, con todo tipo de controles, con entidades nacionales e internacionales, garantizando la independencia y autonomía de los magistrados, con el debido proceso, el derecho a la defensa y sobre todo con la garantía de que la verdad los hará libres, como dice el Evangelio, porque basta con decir la verdad para obtener los beneficios, tendrán todas las garantías que ni siquiera la justicia ordinaria tienen hoy. Otro tema, doctor. El proyecto de acto legislativo que toca la plenaria esta tarde es el que determina que los próximos tres gobiernos, tres periodos presidenciales, estos gobiernos deben respetar los acuerdos y los acuerdos se vuelven, o el acuerdo se vuelve como fuente principal de interpretación cuando se generen controversias legales y jurídicas. Bueno, ojalá fuera, no obligación de los próximos tres gobiernos, sino de las próximas generaciones y de todos los gobiernos del futuro preservar la paz y no volver a la guerra. Pero, ¿cuán importante se vuelve esa aprobación, que no debería ser necesaria, de esta tarde, cuando el senador José Julio Gaviria y el Centro Democrático han amenazado con destruir los acuerdos de paz? De manera que hoy sí que votaremos con gusto esa reafirmación de que la paz es para todos los colombianos, para que sea irreversible y para que no sigan muriendo soldados y policías. Y en lugar de ver las bellas imágenes que hemos visto en estas semanas de exguerrilleros caminando para dejar las armas para siempre, ojalá nunca volvamos a verlos disparando, matando y haciendo daño. El senador Casey tiene la política.